Amigos estamos ya aquí en el estadio pues bueno esta es la nueva zona que me tocó con el abono Antes estaba por ahí donde está mi dedito y hoy nos toca aquí la verdad es que se ve muy bonito arriba de nosotros está la siempre gloriosa sangre azul Minuto 20 son unos pendejos los que compran boletos de verdad gente ya vengan con la idea de cómo van a comprar sus boletos no mamen Pero bueno esto apenas va iniciando seguimos 0-0 hoy se ganan los primeros tres en casa y pues nada más La que deja la vida por los colores Yo creo bueno de lo que va que hemos visto del partido les digo llegamos casi al 20 de partido Y bueno no venimos solos también venimos con mi carnal ¿Qué dices? ¿Qué te parece esta zona? Está chido es mejor, más abajo hubiese sido en medio y hubiese estado más chido pero bueno está bien aquí ¿Y cuánto crees que quedamos hoy? Que no iban a mucho cerca Pues yo también espero lo mismo un 2-0 Y pues nada más que decir ¡Vale! ¡Ay esto de perra! Estuvo cerca 30 de juego Lo más cerca Por segunda vez de la sur Margaron un penal bastante pendejo Bueno de lo que llevábamos viendo No había llegado Toluca Este es penal para Toluca En su primer llegada Es un horror la defensa de Cruz Azul Jurado contra Volpi ¿Portero contra portero? Cuando cobro bien Volpi Es un experimentado Pero no puede ser que te lleguen una vez Lo que he visto de partido Una puta bestia llegaron Y viste el penal Es un horror defensivamente Cruz Azul En las jugadas más pendejas Más pendejas ¿Cómo vas a meter la mano ahí hijo de tu puta madre? Se viene muy niño pero más forzado que nada Es increíble lo que acaba de ser jurado Es un pendejo Y ahí está gente que lo defiende Y si entiendo que ser portero es difícil Pero no si es pendejo ¿Cómo vas a salir así hijo de perra? ¿Qué dices? ¿Se la tenía que jugar? ¿Pero jugar sin eso? ¿Se le iba? ¿Su pendeja? Bueno, se la jugó No, para mí esta es una pendeja Cada quien tiene su opinión A su estilo, pero lo entiende Es una estupidez Y es que así se gana más enemigos ¿Por qué? Porque se hizo expulsar de una forma tan tonta Es increíble Ya lo escucharon Ahorita estoy viendo que se alterna Nuestra voz de la Estalla Teca La chava con otro cabrón Entró Gudiño Pues a ver, también Nos tienen que callar la boca de alguna forma Hay tiro libre Peligrosísimo Puede ser gol Pero bueno, esto es una mamada de verdad Sobre el tablón Fue... No mames Entró uno pendejo Y eso no fue gol Porque son más pendejos los de Toluca Es... ¿Crees que necesitamos un portero? Sí Pero a mí era la primera Digo, tenía frío A ver qué tal después Creo que no estaba preparado para entrar Pero no mames ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Boooo! 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 ¡Bien! ¡Pegas! Entró Guerrero, y digo... ...creí que era bueno No sé si no se había estado bien, ¿eh? ¡Bien! no mames nos pasan puras mamadas y así se gana una la gente haciendo actuaciones buenas qué pedazo de atacada se aventó el brudinho y esto de verdad es un error Cruz Azul no tiene defensa, ni delantera, ni mediocampo, ni nada yo te sigo a todas partes cementero este año tienes que... ¡No! ¡Mames! ¡Qué pendejada, güey! ¡Esto no puede ser posible! ¡Qué triste, qué triste! Lo que fue a Cruz Azul, eh 2-0 igual no se veía que llegaron en pasar la neta pero Toluca que llegó dos veces en este segundo tiempo es un gol es... verdaderamente frustrante vamos iniciando el corneo, sí, pero... no puede ser lo que fue a Cruz Azul, es increíble que vaya el segundo y se van como si... es increíble, güey, no mamen como si tuvieran muchas cosas que hacer, ¿no cabrones? porque para los finales sí se quedan hasta el final y quieren estar hasta donde quieran pero bueno, cada quien hace lo que quiera con su barbie y con sus entradas es triste, sí, pero... este barco se hunde con todos adentro los llenamos todos juntos a la verga pues... nada que decir tiene muy mala suerte Cruz Azul Budiño es bueno, pero no nos va a solucionar todo tampoco está muy cabrón el inicio de este torneo se tiene que reponer uno nos toca contra Tijuana y bueno... es difícil empezar así con dos derrotas pero bueno, si vemos el lado positivo por lo menos cuando quedamos campeones iniciamos así, jugando a nada es lo único que podría verle positivo pero bueno, ¿tú qué dices? estás impendiendo no, pues... creo que en todo el partido no vamos con la expulsión pero... pues sí, a ver... digo, va empezando el torneo no importa que tan bien empieces es importante cerrar bien pues a ver, ojalá que recomponga el equipo ya cuando... cuando regrese Antuna cuando regrese Charlie y sí, también nos faltan esos dos cabrones que digo, si son buenos no son súper indispensables como que hagan todo pero... pero sí, sí enoja mucho ver que así inició el torneo porque pues... nada más que decir vamos a estar hasta el final con este equipo para toda la vida porque así nos tocó y venga, así como dice mi carnal no es como inicies sino como cierres y la ilusión se acaba hasta que el amor se acaba y el amor aquí con Cruz Azul jamás se va a acabar entonces pues bueno nos vemos en la siguiente fecha y pues nada más y pues nada más comienzo chau 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 chau